La Universidad Castro Carazo le da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de nuestra última jornada de empleabilidad 2022. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles en este espacio. Queremos informarles que esta actividad está siendo grabada y se estará compartiendo en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo para que aquellas personas que nos gusten repasarla posteriormente puedan hacerlo. Ahí oportunamente les estaremos informando en el momento en que ya esté en el canal lista. Queremos muy cordialmente solicitarles mantener sus micrófonos y cámaras silenciadas. Esto para no saturar la transmisión. Micrófonos silenciados y cámaras apagadas. Muy amables de su parte todos y todas. Queremos comentarles que estos espacios de aprendizaje son totalmente gratuitos y abiertos a todo público. En ellos, personas profesionales con amplia experiencia en talento humano y procesos de capacitación, reclutamiento, selección y empleabilidad estarán compartiendo con todos y todas nosotras esos consejos que nos permitirán mejorar nuestras condiciones de empleabilidad. En pantalla podrán observar el detalle de las actividades que estaremos realizando durante esta jornada que inicia precisamente el día de hoy con la charla que vamos a poder disfrutar en un par de minutos. Y estaremos concluyendo el próximo viernes 4 de noviembre con la capacitación de la Bolsa de Empleo, la cual es exclusiva para personas estudiantes y egresadas de la universidad. Quisiéramos comentarles que el día de hoy a las 11 estamos disfrutando del espacio denominado Cómo aprovechar LinkedIn como una herramienta para la empleabilidad. Para ello queremos brindarles algunos mensajes previos a dar inicio. Tenemos el espacio de chat siempre disponible para que ustedes puedan compartirnos sus preguntas. Ahí conforme vamos avanzando con la actividad vamos a estar leyendo a nuestro invitado especial para que él pueda brindarnos respuesta y nos pueda ir guiando en todas esas interrogantes que podamos estar teniendo en relación a la temática que estaremos desarrollando. Pues bueno, sin más preámbulo quiero, quiero presentarles a nuestro invitado especial de esta mañana. Él es Adrián Díaz Mesa, Adrián es fundador y CEO de Mensis, Adrián es máster en dirección de empresas, emprendedor en servir a los clientes, se está centrado, esa es su razón de ser y somos testigos de ello. Cuenta con más de 10 años como consultor comercial de empresas de tecnología y financieros y en los últimos años se ha enfocado en ayudar a personas a encontrar su carrera profesional y un empleo que se ajuste a las necesidades y condiciones de cada una de ellas. Adrián, muy buenos días, qué gusto poder compartir con vos en esta mañana. Hola, buenos días Eugenia, un placer, el placer es mío, más bien muchas gracias por darme la oportunidad de volver a estar por acá compartiendo un poquito de lo que hacemos y dejando algunos consejos importantes para poder encontrar el empleo de nuestros sueños, que realmente es lo que importa. Gracias. Perfecto, bueno, este, buenos días para todas y todos, como lo mencionaba Eugenia, este, tal vez, Eugenia, me confirmas, ahí ven mi pantalla. Sí, correcto, se ve muy bien. Perfecto. El tema que vamos a trabajar hoy es cómo aprovechar LinkedIn como herramienta para la empleabilidad y pongo parte número uno, porque este, el taller, vamos, vamos a estar dando dos, dos charlas. Hoy es la primera y durante la semana, como lo vimos en el, en la agenda de la semana de empleabilidad, vamos a estar dando una segunda charla. Para presentarme, bueno, mi nombre es Adrián Díaz, como decía Eugenia, yo soy fundador de Mensis y tengo una maestría en dirección de empresas. Un poco la agenda de lo que vamos a estar trabajando hoy. Un segundo para apuntar esto. Bueno, vamos a empezar con la importancia de networking. El taller es enfocado en LinkedIn, pero este, quiero introducir el tema hablando de lo que es networking como tal. Vamos a hablar de LinkedIn como plataforma para encontrar empleo. Y vamos a, este, profundizar un poquito en sus características y beneficios, ¿verdad? Algunos consejos que traigo por ahí para poder aprovechar la plataforma. Y, este, les voy a ir mostrando el perfil de LinkedIn, en este caso mi perfil de LinkedIn para que vayan viendo la dinámica de cómo funciona la plataforma. Y como lo decía Eugenia, si tienen alguna duda o inquietud, me gustaría que la pongan en el chat para ir conversando, ¿verdad? Y para ir aclarando cualquier, este, duda que tengan. Entonces, para iniciar con el tema de networking. Bueno, me imagino que muchos sabemos qué es networking, pero quería traer tres definiciones importantes. Networking es poder hablar con personas, ¿verdad? Sobre nosotros, sobre nuestros intereses, ¿verdad? Y, ojalá, buscar puntos en común donde nosotros podamos ayudar a alguien a lograr algo o esa otra persona nos puede ayudar a nosotros, ¿verdad? En este caso, como es una charla de empleabilidad, entonces vamos a enfocar mucho el networking, cómo nos ayuda en la parte de encontrar empleo. Es un proceso bidireccional que implica desarrollar y mantener conexiones con personas y beneficiarse mutuamente de esa relación. Es muy importante, por eso les decía, es bidireccional. No es, el networking no es cómo yo me aprovecho o cómo otras personas me ayudan. Hay una estadística de Harvard, y les voy a ir hablando de estadísticas durante la presentación. Y es que muchas veces, en los negocios, las personas tienden a esperar recibir algo para poder brindar algo a cambio, ¿verdad? Entonces, hay que tener eso claro en la parte de networking, que siempre se busca un beneficio mutuo con la otra persona, ¿verdad? Y no solo pensar en cómo yo puedo beneficiar, ¿verdad? Es un proceso continuo que requiere tiempo y atención, y no es algo que solo tenemos que hacer cuando buscamos trabajo. Eso es muy importante. No tenemos que pensar en comenzar a hacer networking solo si tenemos que encontrar empleo. El networking tenemos que estar haciéndolo todos los días, constantemente, porque a través de networking, cuando lleguemos a ese momento donde necesitamos apoyo, en este caso para buscar empleo o para buscar trabajo, lo vamos a utilizar. De hecho, en los talleres que damos en Mensis, en las mentorías, hay un reclutador que me gusta mucho la dinámica, que lo primero que le dice a todos sus clientes es, haga una lista en Excel de las personas cercanas que te pueden ayudar o que te pueden ofrecer un empleo o que te pueden ayudar a referirte a un empleo, ¿verdad? Entonces, eso es networking. Siempre es importante tenerlo presente, tener esa lista, ¿verdad? Y sobre todo estar creciendo esa lista como tal de personas. Algunas razones del por qué es importante, yo creo que ya lo hemos venido conversando. Y nuevamente, Harvard dice que el 70% de las contrataciones, principalmente para puestos de liderazgo, se contratan o se encuentran los profesionales a través del networking. Es decir, que muchas compañías como Google, como Amazon, ¿verdad? Como Intel, como Microsoft. Y bueno, yo tuve una experiencia también trabajando en una institución financiera en Costa Rica que recuerdo que las vacantes de empleo ni siquiera llegaban al punto de publicarlas, las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas prefieren contratar a candidatos que ya hayan conocido o bien que sean referidos por una fuente confiable. Entonces, esa es la mayor importancia para este tema del networking, ¿verdad? Que está ocurriendo una tendencia actual en donde las compañías, las vacantes, ni siquiera las publican, sino buscan, ¿verdad? ¿Cuáles son esos referidos o ese networking que tiene su misma compañía para contratar a un profesional? De hecho, nosotros en Mensis, cuando vamos a contratar desarrolladores de software, preferimos darle un cupón de un viaje a un fin de semana a la persona que nos recomiende el mejor desarrollador de software, ¿verdad? Entonces, nosotros abrimos la posición, buscamos dentro de nuestra base de referidos y la persona que nos recomiende, nos refiera a un desarrollador de software, preferimos regalarle un fin de semana en un hotel en la playa que no ni siquiera gastar plata haciendo la publicación de empleo, ¿verdad? Y eso, ¿qué permea? Permea el networking, ¿verdad? Porque si ustedes son parte de esa red importante de una persona y la persona tiene la oportunidad o sabe que Mensis está contratando, esa persona los va a referir a Mensis. Y así es como van a encontrar un empleo. Entonces, mucho del networking actual, ¿verdad? O de la tendencia para encontrar empleo, es ese networking que les estoy mencionando. Ahora, ¿por qué el networking o por qué hablamos de esto en este tema de LinkedIn? Este... Vamos a ver aquí. Bueno, un segundo, por favor. Al final, LinkedIn, ¿verdad? Es una red social que ahorita vamos a ver el concepto más claro. Pero hay que llevar nuestro networking, ¿verdad? El LinkedIn es una forma de hacer networking. Entonces, la importancia del networking, ¿verdad? O cómo creamos networking, cómo hacemos networking hoy en día. Este... Bueno, tenemos que identificar a esas personas con las que estamos en contacto a través de nuestras actividades y comenzar a expandirlo, ¿verdad? Constantemente. Es muy importante. Yo lo que les sugiero es que hagamos una lista, como les decía, de cuáles son las personas cercanas y a qué se dedican esas personas, qué puestos de empleo buscan, o en qué empleo están enfocados, o en qué compañías, ¿verdad? Y que tengan esa lista muy clara, porque lo que sucede a veces es que nos olvidamos, ¿verdad? De que tenemos un contacto, de que trabaja en... No sé, que trabaja en el BAC, ¿verdad? Y queremos encontrar empleo en una institución financiera. Entonces, si no tenemos esa lista documentada, es muy complicado a la hora de necesitar encontrar empleo y queremos encontrar empleo en el BAC, recordarnos que tenemos incluso una amistad o una relación, ¿verdad? O sea, profesional con alguien que está contratando puestos en el BAC. Entonces, es importante tener documentada esa lista de contactos. Eso como punto base, ¿verdad? Y de aquí en adelante, una vez que se documente esa lista de contactos, necesitamos comenzar a expandirla constantemente. En el segundo taller que vamos a dar, de hecho, vamos a hablar de cómo expandirla y cuál es la estrategia para expandir esa lista de contactos de networking. Bien, en LinkedIn nosotros podemos interactuar con los contactos, ¿verdad? De diferentes formas. Podemos felicitarlos por sus logros, interactuar con sus publicaciones, pedirles consejos, mentorías, ¿verdad? Hacernos amigos de personas, conocernos, citar a reuniones. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿verdad? De por qué todo, por qué es entro hablando de networking si el taller es de empleabilidad en LinkedIn, es justamente porque LinkedIn es una plataforma donde todos podemos crear ese networking de forma digital y de forma profesional. El networking realmente lo podemos tener de la forma tradicional, con nuestros conocidos, con nuestros amigos, ¿verdad? Con nuestra familia. Lo podemos tener en cualquier red social, como Facebook, como TikTok, como Instagram. Hay una nueva red social, no sé si la han visto, que se llama BeReal. Entonces, ahí podemos hacer mucho networking. Sin embargo, de cierta forma, tal vez, es un networking más enfocado a otros fines, ¿verdad? En LinkedIn es la herramienta clave, ¿verdad? Para hacer un networking enfocado en la parte profesional o encontrar empleo, ¿verdad? Que es una de las mayores importancias. Leyendo un poco la definición, bueno, es una plataforma donde podemos mostrar nuestras experiencias, nuestras habilidades, ¿verdad? A todas aquellas personas que están conectados con nosotros, o sea, a nuestra red de networking, ¿verdad? Y podemos solicitar trabajos que coinciden con nuestros gustos o preferencias de acuerdo al empleo que estamos buscando. Ahora bien, ¿por qué estar en LinkedIn? Muchas veces es una pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿verdad? Y, bueno, LinkedIn es la red social profesional más grande del mundo. Actualmente tiene más de 600 millones de personas. Y, este, aquí quería traerles el error más común que todas las personas tenemos cuando pensamos en LinkedIn. Todos pensamos, o muchas personas pensamos, en que LinkedIn es una bolsa de empleo gigante donde tengo mi currículum vitae digital, ¿verdad? Y, realmente, eso es una pequeña parte o una parte de las más pequeñas que tiene LinkedIn o que podemos hacer, ¿verdad? Eso es un error. Tenemos que dejar de pensar en que LinkedIn es simplemente una bolsa de empleo, ¿verdad? Entonces, si queremos dejar de pensar en que LinkedIn es una bolsa de empleo, ¿cómo tenemos que ver LinkedIn? Bueno, LinkedIn es una red social, ¿verdad? Profesional, es muy importante, potente, y eficiente para conectar con personas, ¿verdad? Y, aquí, vuelvo al concepto que hablamos al inicio de la presentación. Conectar con personas significa networking. ¿Qué quiere decir eso? Que, actualmente, si como profesionales tenemos, ya sea que tengamos un empleo estable o que no tengamos empleo, ¿verdad? Tenemos como una herramienta muy poderosa donde podemos comenzar a construir ese networking o expandirlo de acuerdo a nuestros intereses. Es decir, si estamos buscando empleo, podemos comenzar a hacer una lista de las 10 empresas que nos gustaría trabajar en Costa Rica o fuera de Costa Rica. Y comenzamos a buscarlas en LinkedIn, ¿verdad? Podemos comenzar a buscar Microsoft, podemos a buscar Amazon, la Universidad Castro Carazo, ¿verdad? Podemos comenzar a buscar todas las empresas y comenzar a seguirlas, ¿verdad? Para comenzar a estar al día con lo que estas compañías publican, interactuar, comentar, compartir, ¿verdad? Entonces, LinkedIn facilita esa posibilidad de nuevas colaboraciones y sinergias a base de establecer relaciones profesionales. Es muy importante. Son relaciones 100% profesionales. Entonces, volvemos al punto. No debemos de pensar en LinkedIn como una bolsa de empleo. Tenemos que ver a LinkedIn como una red social profesional que además de encontrar empleo, también nos permite mantener o crear ese networking, ya sea para ayudarle a alguien que necesita algo en específico o para nosotros poder conectar con personas que nos ayuden a encontrar empleo. Perfecto. Entonces, ¿por qué mantenernos activos en LinkedIn? Y aquí, antes de pasar a esta parte, quisiera enfocar la idea en que muchas veces o muchas personas entramos a LinkedIn, nos registramos, creamos nuestro perfil y todo perfecto, ¿verdad? Creamos un perfil súper optimizado, un perfil, ¿verdad? Súper top y lo dejamos ahí. No interactuamos. Nunca más volvemos a abrir la aplicación a menos de que me llegue un correo de que un reclutador me escribió para ofrecerme una posición de empleo, ¿verdad? O a menos que nosotros como profesionales queramos ir a aplicar a un empleo. Entonces, lo primero, tenemos que mantenernos activos, tenemos que estar ingresando constantemente, tenemos que estar publicando, dándole gusta a cosas, ¿verdad? Incluso podemos, no sé si han visto la posibilidad que en LinkedIn actualmente también podemos crear contenido, contenido profesional de los temas que nos interesan, ¿verdad? Lograr seguidores, como cualquier otra red social, como TikTok o como Instagram o Facebook. Entonces, ¿por qué mantenernos activos? Podemos, evidentemente, aprovechar las oportunidades de empleo, ¿verdad? Nuevamente. Independientemente si estamos buscando empleo o no. Es decir, LinkedIn no es solamente para cuando estamos buscando empleo. Hay N cantidad de oportunidades todos los días en LinkedIn donde podemos aprovecharlas y si no estamos ahí y activos, nos pasan y no nos dimos cuenta de que había una nueva oportunidad para nosotros. Ya sea que tengamos o que no tengamos empleo, ¿verdad? Nos sirve para la parte de networking. Cultivarnos una red sólida de contactos importantes de acuerdo a nuestros intereses, ¿verdad? Y nos sirve para mantenernos actualizados. Estar en contacto permanente con otros contactos relevantes. Eso es importante. Tal vez en el pasado, pues, era como muy físico esa relación de tener un contacto que trabaja en tal empresa que en algún momento me puede ayudar. Actualmente todo es digital y LinkedIn permite esa relación. ¿Qué significa? Que si tenemos alguna amistad o algún contacto en alguna compañía, podemos a través de LinkedIn enviarle un mensaje constantemente para saludarlo, ¿verdad? Para ver qué ha venido trabajando o para mostrar interés en algún proyecto que está trabajando, en alguna posición de empleo que se esté publicando. Ahora bien, quiero mostrarles el paso a paso para tener un perfil de LinkedIn óptimo, ¿verdad? Y más que el paso a paso, quiero ir dejándole algunos tips por cada uno de esos componentes del perfil de LinkedIn. Lo primero, la semana pasada teníamos una sesión, un webinar, donde nos hacía una gran pregunta y es que sin un currículum vitae tenemos que tener foto, ¿verdad? Este webinar lo brindó un reclutador de muchos años de experiencia y el reclutador nos indicaba que en el currículum como tal, en el documento de PDF o de Word, no es necesario actualmente ya tener la foto, poner la foto en el currículum. Sin embargo, en LinkedIn, al ser con un enfoque digital, ¿verdad? La fotografía es muy importante, la fotografía de perfil. Ahora, hay condiciones que tiene que cumplir esta fotografía de perfil. Aquí les traigo algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, esta persona que tiene como un emótico en su rostro, esto no es un buen ejemplo de una foto, esta persona, esta muchacha, ¿verdad? que sale con esta foto tiende a no verse tan profesional, sino verse como más la parte social, ¿verdad? Más enfocado en las redes sociales como Instagram. Esta otra foto también tiende a no verse profesional, tiende a verse como una persona que se está ocultando, ¿verdad? Y bueno, y esta que creo que es más que claro que es el tema de la calidad de la foto, pues evidentemente no es, digamos, no es aconsejable tener una foto de mala calidad. Ahora bien, buenos ejemplos. Tenía un profe en la universidad cuando saqué la licenciatura que no se me olvida una frase que me dijo Adrián, a una primera mala imagen no hay una segunda oportunidad y aplica lo mismo acá, ¿verdad? Muy probablemente un reclutador que está buscando un profesional, no sé, en recursos humanos, entra al perfil de LinkedIn y ve esta foto y ni siquiera lo toma en cuenta, avanza al siguiente. Pero, ¿cuáles son buenos ejemplos? Estos que tenemos aquí abajo, ¿verdad? Aquí podemos ver esta foto con un fondo de un color corporativo, ¿verdad? Lo cual lo hace bastante llamativo, todas estas fotos son realmente profesionales la persona, ¿verdad? Pero hay componentes que podemos agregar como el fondo, ¿verdad? Como en este caso, este fondo de esta muchacha pues también se ve que es un espacio de trabajo, no es como este que es la playa, ¿verdad? Que tenga buena luz la foto es importante, ¿verdad? Y estos son buenos ejemplos, ¿verdad? Para que un reclutador cuando ve la foto de alguien pueda decidir y tomar una decisión de poder continuar conversando o de agregarlo para ofrecerle un puesto de empleo. Voy a ir como por el paso a paso y luego voy a abrir mi perfil de LinkedIn y les voy a mostrar algunos componentes en donde se configuran para que lo vean ya desde un punto de vista práctico. Luego, en LinkedIn y bueno, yo creo que en todas las redes sociales actualmente tenemos la foto de perfil y también hay una fotografía de portada. Entonces, para la parte de portada en LinkedIn tiene que ser una fotografía representativa del sector en el que deseas trabajar o una solución que aportas. Incluso podemos incluirle un mensaje inspirador o un mensaje resumiendo los servicios que nosotros podemos ofrecer o por decirlo de alguna otra forma a mí me gusta mucho un tips que dejan los reclutadores en Mensis y es que utilicemos la foto pero pongamos nuestra propuesta de valor como esta persona especialista en marketing y te puede ayudar a mejorar tus ventas a través de canales digitales. Esto es una propuesta de valor de una persona que puede ofrecer este servicio. Eso es importantísimo. ¿Cuál es la propuesta de valor de nosotros como profesionales para una compañía o para otra persona? ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una empresa en este momento buscando un especialista en marketing y viene a usar LinkedIn para contratar ese especialista a buscar profesionales en LinkedIn y ve esta foto de portada ya el reclutador va a hacer clic ¿verdad? Porque todos los reclutadores tienen un reto y el reto es encontrar el mejor talento posible ¿verdad? Entonces esa conexión entre lo que necesita un reclutador y lo que un profesional puede hacer es muy difícil de lograr con todo ese tipo de consejos o de tips facilita la conexión entre lo que el reclutador necesita para su compañía versus las experiencias que el profesional tiene ¿verdad? Luego por acá pues evidentemente es una foto ¿verdad? que demuestra que este señor está en el en el sector financiero o sector inmobiliario ¿verdad? Entonces también ese fondo es importante ¿ok? Y esta es la fotografía de la portada recordemos tenemos la fotografía del perfil y la fotografía de la portada como tal Luego viene la parte de nombre y descripción siempre debemos comunicarnos profesionalmente ojalá nunca usar emoticons y demás en la parte de nombre recordar que esto es una red profesional ¿verdad? En la descripción siempre debemos resumir a lo que nos dedicamos y que ofrecemos para que LinkedIn pueda catalogarnos eso es muy importante las compañías nuevamente las compañías gastan un montón de dinero buscando profesionales ¿verdad? como por un lado tenemos un montón de profesionales que queremos una mejor oportunidad siempre tenemos que estar activos en ese sentido ya sea que tengamos o no tengamos empleo por otro lado tenemos las compañías que se quejan porque no encuentran los profesionales entonces ¿cómo este tipo de plataformas ha venido resolviendo este tema? lo hacen a través de algoritmos ¿verdad? de algoritmos para poder procesar información de forma masiva entonces una compañía viene y crea un perfil deseado en LinkedIn poner las habilidades las aptitudes ¿verdad? las experiencias y ese algoritmo va a ir a toda la red a buscar aquellos profesionales que cumplen con esas características ¿por qué? porque a una empresa para una empresa es muy complicado ir a procesar uno a uno toda esa información entonces la procesa un algoritmo ¿verdad? de forma masiva entonces en la descripción si no tenemos cuidado con palabras claves ese algoritmo vamos a ser digamos invisibles para ese algoritmo entonces si alguien quiere una empresa está buscando por ejemplo temas de servicio al cliente y no tenemos y aunque tengamos la experiencia que seamos buenísimos en servicio al cliente y no tenemos esa palabra clave simplemente el algoritmo no nos va a ver ¿verdad? entonces estas palabras claves son muy importantes definirlas de acuerdo a nuestros intereses relacionados a empleabilidad y poder y además de definirlas poder transmitirlas o trasladarlas a nuestro perfil de LinkedIn ¿verdad? en la descripción en las experiencias y demás porque nuevamente esos algoritmos incluso los algoritmos de cualquier red social se maneja principalmente con palabras claves ¿cuáles son tus gustos? ¿cuáles son tus preferencias? en el caso de LinkedIn ¿cuáles son tus habilidades? aptitudes y experiencias profesionales ok y como último consejo en la parte de la descripción y lo que les decía anteriormente en la propuesta de valor de la foto deportada siempre tenemos que ponernos en los zapatos del reclutador es decir si queremos encontrar un empleo en servicio al cliente para una institución financiera pongámonos a pensar no tanto que es importante también en cuáles son mis experiencias en servicio al cliente pero también pongámonos a pensar pongámonos en los zapatos del reclutador un reclutador que está buscando un profesional de servicio al cliente que desea ver en una descripción de un perfil de LinkedIn y de acuerdo a eso que podemos concluir lo agregamos a nuestra descripción siempre es importante el consejo acá es ponernos en los zapatos de la persona que te está buscando o de la persona que te puede brindar una oportunidad de crecimiento profesional nuevamente y vuelvo al consejo hay una desconexión real enorme entre lo que las empresas buscan versus lo que los profesionales podemos ofrecerle como les decía las compañías gastan un montón de plata y se quejan porque no encuentran profesionales y por otro lado hay un montón de profesionales que a veces decimos porque no tenemos nuevas oportunidades y es un tema de que hay un match que hacer entre ambas necesidades y nosotros como profesionales se lo podemos facilitar a las compañías con ese tipo de palabras claves con ponernos en los zapatos del reclutador para crear una descripción muy interesante y demostrarles de entrada que podemos agregarle valor ok por eso el nombre y la descripción bueno el nombre creo que es bastante básico pero la descripción es muy importante porque la descripción es lo primerito además de las fotos que va a ver el reclutador es como en recursos humanos hay una ley o una regla que dice que los reclutadores tardan cuatro segundos en decidir si siguen leyendo un currículo o no pero un currículo en formato PDF aplica lo mismo para LinkedIn tarda cuatro segundos en tomar la decisión de si quieres seguir revisando tu perfil o no y eso va a depender mucho de una buena foto de perfil de portales de una descripción contundente al grano que demuestre lo que estás buscando y lo que puedes aportar ok luego tenemos el acerca de que también es una parte muy importante el motivo principal por el cual el usuario debería el reclutador debería de contactar un profesional como vos verdad o sea cual es tu propuesta de valor igual que en la descripción ofrecer una lista detallada de las aptitudes verdad este ahorita les voy a comentar un poquito más de esta parte indicar tu experiencia profesional y personal para diferenciar entonces en el acerca de es muy importante las compañías la tendencia del mercado en Latinoamérica va orientado a que las compañías en los procesos de reclutamiento tal vez ya no preguntan tanto verdad cuál es tu título universitario verdad cuál es tu este cuántos años de experiencia tienes verdad si no va más enfocado en la parte de qué sabes hacer verdad qué sabes hacer qué proyectos hiciste en tu universidad verdad independientemente el nombre o el título que tengas es qué proyectos hiciste y qué aprendiste en resumen qué sabes hacer entonces es una pregunta muy importante que nosotros tenemos que interiorizar verdad y poder transmitir qué sabemos hacer en una descripción en nuestro acerca de en linkedin verdad o sea qué puedo lograr qué cuáles son las experiencias más relevantes que he tenido en mi experiencia laboral verdad qué metas he alcanzado no sé logré subir en un 5 aumentar el 5% de las ventas de mi empresa logré reducir el tiempo de espera del cliente de una hora a 20 minutos verdad entonces todo ese tipo de metas alcanzadas y les voy a dar uno de los mejores consejos que he escuchado es todas esas metas alcanzadas es el por qué nos contratan hoy y por qué nos van a contratar en el futuro ok y lo importante es que todos tenemos de esas todos tenemos de esas no no hay excepción todos tenemos el problema es que se nos olvidan entonces ideal comenzar a ir documentándolas cada vez que suceden porque esas metas y esos logros se nos van a olvidar porque es muy complejo nosotros como personas poder administrarlas y poder recordarnos cada vez que un reclutador nos pregunta qué has alcanzado en tus últimos cinco años y uno se queda así pensando en ok aquí hice esta actividad aquí trabajé en equipo aquí trabajé en este proyecto pero nunca tenemos esa cultura como profesionales de ir documentando qué alcancé ejecutando un proyecto ejecutando una actividad sabemos la actividad que ejecutamos sabemos el proyecto que hicimos pero al final tal vez no nos no nos termina de no terminamos de documentar o estructurar qué alcanzamos los logros los ejemplos que les decía bueno este año aporté a que la empresa vendiera tuviera un crecimiento de 5% de ventas o aporté a que un proceso con el cliente se redujera de una hora a 20 minutos entonces todo el tipo de cosas son muy relevantes y es el por qué nos van a contratar en una compañía y eso lo definimos en la descripción en la cerca de Adrián adelante por acá tenemos una consultita de Gabriel Alfaro ella nos nos pregunta qué opina si se tiene un pequeño párrafo en la descripción o sería mejor algo más pequeño o algo tipo viñetas para presentarse realmente el formato este puede ser cualquiera desde mi punto de vista personal lo que quiero decir es como que no hay un estándar de si el párrafo o las viñetas no hay como un estándar digamos como una metodología en ese sentido desde mi punto de vista o mi criterio personal a mí siempre me ha gustado mucho las viñetas por dos razones primero porque para la persona que lo lee va a ser mucho más sencillo entender y la más importante es porque a la persona que construye las viñetas tuvo que sentarse a pensar realmente qué logros ha obtenido o cómo reducir o cómo resumir un montón de actividades en puntos en viñetas entonces eso hace ver que la persona lo tiene muy claro entonces yo sí preferiría viñetas en lugar de un texto ahí muy amplio o un párrafo porque siento que la viñeta pues va a hacer que sea muy resumido y que la persona tenga claro lo que ha alcanzado que eso es un tema muy importante excelente muchas gracias gracias por la pregunta más bien ahora bien ya hablamos un poquito de la parte que de la parte introductoria de cualquier perfil de de LinkedIn entonces vamos a hablar un poco de algunos aspectos de la experiencia profesional muchas veces bueno en las mentorías que dan los reclutadores en Mensis una de las preguntas más comunes es si en mi currículum debo de poner todas las experiencias profesionales ¿verdad? o no pues evidentemente habrán personas ¿verdad? que están empezando su trayectoria profesional que ojalá que más bien podamos ponerlas todas pero hay personas que ya tienen muchos años de experiencia laboral entonces de cierta forma este se recomienda poner las últimas experiencias profesionales o bien más allá de las últimas experiencias agregar las experiencias profesionales más relevantes para el empleo que queremos ya sea que estemos buscando o que no estemos buscando buscar en esa en esa en toda nuestra trayectoria profesional cuáles son las que se relacionan a lo que queremos a nuestro próximo paso en nuestra carrera profesional y destacarlas ¿verdad? no ponerlas todas sino enfocar a lo que estamos este acostumbrados a hacer para darles un ejemplo en mi caso yo este había tenido bueno yo soy egresado del TEC y tuve algunas experiencias en temas financieros en diferentes pasantías en el TEC pero yo tengo mi background era más bien de tecnología de desarrollo software y de negocios entonces cuando yo salía a buscar empleo si yo enfocaba mis experiencias profesionales en finanzas muy probablemente las oportunidades que llegaran a mi alrededor iban a ser enfocadas en finanzas ¿verdad? pero lo que yo quería era la parte más bien de tecnología ¿verdad? de empresas de tecnología entonces en ese sentido yo no podía o bueno o es la sugerencia no deberíamos de poner ahí ¿verdad? experto en finanzas más bien hay que hay que ver cómo redactar esa experiencia para que las oportunidades que van a generarse a mi alrededor en mi perfil de LinkedIn sean orientadas a lo que yo estoy buscando como profesional esa es una gran diferencia ¿verdad? en encontrar un empleo o cualquiera o encontrar un empleo que a mi me guste y me apasione yo siempre recomiendo siempre recomendamos que las oportunidades están ¿verdad? si estás trabajando en un empleo que no es lo que te gusta ahí hay un montón de empleos que si te van a gustar pero hay que configurar ese perfil de empleabilidad de acuerdo a esos gustos y preferencias que tenemos ¿verdad? y les recomiendo que si no lo han hecho ¿verdad? que comiencen a hacerlo pronto para que las oportunidades que se les van a comenzar a generar sean orientadas a eso que están buscando ¿verdad? entonces en las experiencias siempre poner esas experiencias o enfocarlas de acuerdo a lo que estamos buscando eso es muy importante porque les aseguro que si estamos en un empleo que nos gusta y nos apasiona lo que estamos haciendo las oportunidades que se nos van a abrir para otras cosas van a ser mucho mejores tanto personales como profesionales y se van a ver beneficiados ustedes como profesionales que trabajan y la misma empresa y los mismos clientes van a tener un mejor servicio entonces eso es importante siempre incluir esos cargos que creamos o esas experiencias que creamos que los pueden llevar a la dirección adecuada para cumplir nuestros objetivos profesionales muchas veces yo lo veo como para explicarle lo veo como en dos dinámicas uno es la experiencia que tenemos enfocarla en lo que estamos buscando o bien si tenemos muchas experiencias agregar solo las que aportan o nos empujan a la dirección que estamos buscando la descripción de la experiencia como tal siempre es clave hay que detallar como marcaste la diferencia en comparación con el mismo puesto y aquí vuelvo al concepto anterior nuestras experiencias profesionales igual que la descripción hay que enfocarla realmente en logros alcanzados ayudé desarrollé mi trabajo consistió en con mi trabajo colaboré a conseguir que y aprendí a ese tipo de palabras si quieren pueden tomarle un pantallazo ese tipo de palabras son las palabras que tenemos que poner en nuestra experiencia laboral es muy importante más allá de una lista de actividades verdad así hay que poner la parte de los logos luego en la parte de educación esto que estamos viendo como ven son como las secciones de un perfil de linke en la parte de educación se recomienda este poner como los últimos títulos alcanzados tal vez no tanto la parte primaria o secundaria a menos que sea una parte que sea técnico o que tengan proyectos relevantes verdad luego al igual que nuestra experiencia profesional no es necesario poner todos los estudios o acreditaciones que hayamos alcanzado siempre se recomienda seleccionar y poner aquellas certificaciones o títulos informaciones que puedan llevarnos en la dirección que queremos para que eso es muy importante y porque es importante porque lo mismo del algoritmo hay un algoritmo que va y crea un perfil de cada persona de acuerdo a sus formaciones de acuerdo a sus certificaciones y que pasa si ese algoritmo este si ese algoritmo no logra digamos perfilar la dirección a la que quieres ir aplica lo mismo te van a comenzar a aparecer empleos que no son los que necesita los que quiere los que estás buscando nosotros lo que le decimos este a los profesionales es que en linkedin además de todo el networking y eso lo vamos a ver en el próximo en el próximo webinar tenemos que aprender a vendernos a algoritmos evidentemente también hay que aprender a vendernos a reclutadores pero también hay que aprender a vendernos a esos algoritmos que son los que todos los días están buscando profesionales para las grandes empresas para ciertos puestos entonces es muy importante tenerlo presente hay que saber vendernos no solo a los reclutadores hay que saber presentarnos no solo a un reclutador hay que saber presentarnos hay que saber vendernos como profesionales a un algoritmo que es el que te va a crear un perfil y el que te va a sugerir a una empresa eso es muy muy importante pues esto es un modelo digital y todo funciona de esa forma algunos ejemplos en la educación decidí formarme en decidí estudiar en el porqué además obtener herramientas que considero muy valiosas para mi desempeño profesional como esta formación también me permitió que te permitió lograr entonces esos son como ejemplos de cómo podemos redactar nuestra parte educativa y nuevamente insisto todo esto es para tener un perfil para presentarnos a un reclutador o para presentarnos a un algoritmo que es el que nos va a ayudar a encontrar ese empleo ok Adrián si adelante por acá nos 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 comparten un una consultita claro una persona que está acá con nosotros en la actividad nos indica que que tiene experiencia que toda su experiencia laboral ha sido como secretaria que hasta hace dos años terminó una carrera en ingeniería en este caso nos pregunta cómo puede manipular la aplicación para presentarme a una opción de ingeniería y no sólo como secretaria si eso es una muy buena pregunta lo que lo que nosotros recomendamos es mirar la posición las experiencias que ha tenido no desde un punto de vista tal vez como tal de secretaria sino mirar aquellas cosas que pueden agregarle valor a un puesto de ingeniería no sé manejo de herramientas de Excel por ejemplo trabajo en equipo comunicación coordinación de sesiones ese tipo de cosas tal vez quitarse un poco el sombrero de secretaria y ver qué actividades o qué cosas o qué objetivos alcanzó más específicos y al final enlistarlos y tal vez mapearlos con los requisitos que pide el otro puesto de empleo o los otros puestos de empleo y enfocarlos en ese sentido llegar y decir bueno como secretaria trabajé hice tuve que tener actividades de liderazgo tuve que tener actividades de buena comunicación tuve que tener trabajo en equipo muy probablemente esas tres cosas que les estoy diciendo que las tuviste que hacer como secretaria las vas a tener que necesitar para los otros empleos entonces ahí puedes destacar eso puedes destacar ese tipo de actitudes o de habilidades que lograste trabajando como secretaria pero te quitas el sombrero secretaria y las mapea con las habilidades y con las actitudes que necesitan las compañías en los otros puestos de empleo es una forma digamos donde puedes transicionar de carrera profesional porque realmente así es como así es como funciona has tenido que trabajar aunque el nombre sea secretaria has tenido que trabajar y has tenido que aprender habilidades y actitudes que para los empleos que estás buscando en esta nueva carrera también los vas a necesitar pero tienes que enfocarlo y tienes que decírselo al reclutador ¿verdad? si pones secretaria nada más ¿verdad? llega una empresa que necesita contratar una ingeniera y solo ves secretaria no te va a volver a ver más pero si decís trabajo en equipo liderazgo comunicación y la reclutadora que está buscando una ingeniera sabe que necesitas estas habilidades te va a considerar ¿verdad? entonces es una forma de hacer como ese match y hacer como esa transición a la nueva carrera Gracias Adrián también tenemos una consultita en relación no sé si lo vas a tocar más adelante pero en relación al idioma en que se debe crear el perfil de LinkedIn en cuanto a la recomendación ¿verdad? ¿cuál sería la más viable si manejar el idioma inglés ¿verdad? o en qué casos debería de elaborarse en el idioma inglés y en qué casos debería de estar en español ¿verdad? Sí eso va a depender de los objetivos que estés buscando realmente ¿verdad? si queremos comenzar a contar empleos fuera de Costa Rica en Estados Unidos por ejemplo ¿verdad? que ahora es muy común este por defecto y tenemos buen inglés ¿verdad? que eso es importante podemos crear el perfil en inglés no problema para puestos en Costa Rica todavía se utiliza mucho el perfil de LinkedIn en español realmente este aunque los reclutadores en Costa Rica manejan son hasta tres, cuatro idiomas se manejan en español ¿verdad? este y recordemos que pues eso va a ser nuestra puerta de entrada para una posible entrevista y ya ahí te harían pruebas de inglés entonces va a depender mucho de a qué estés aspirando realmente tal vez a qué país estás aspirando es como la respuesta no es como que tengas que hacerlo en español o tengas que hacerlo en inglés depende como de lo que lo que estás buscando ¿verdad? y qué tipo de empresa estás buscando gracias perfecto ok ahora venimos a la parte creo que esta es la parte final y luego ya voy a ir a hacerles una presentación rápida de todo esto que hemos hablado ahora como se ve en LinkedIn la parte de aptitudes esta es la que a mí más me encanta la parte de aptitudes y experiencia como les decía este las empresas van a ir o están tendiendo a hacer esta pregunta en una entrevista laboral y tienes y siempre tienen que estar preparados ¿qué sabes hacer? ¿verdad? ya sé que estudiaste en la Universidad Castro Carazo que tienes bachillerato licenciado ¿verdad? ya sé la carrera que estudiaste check, check, check a todo eso ¿verdad? perfecto ya sé que hablas inglés ¿verdad? pero ¿qué sabes hacer? o sea ¿qué vas a llegar a hacer a esta compañía? o sea ¿qué puedes ¿qué valor puedes agregar? y eso es con la parte eso se resuelve con la parte de aptitudes ¿verdad? en LinkedIn nosotros podemos agregar hasta 42 aptitudes y muy importante las aptitudes las pueden validar otras personas entonces entre más validaciones tengamos es muy bueno porque esto es clave para lo que les decía de venderse a un algoritmo los algoritmos de LinkedIn van a ir a buscar a relacionar las aptitudes que un reclutador dijo que necesitaba tener para un puesto de empleo entonces cuando un reclutador viene y crea una posición de empleo dice LinkedIn le pregunta ¿qué aptitudes necesitas para ese puesto de empleo? entonces el reclutador viene y dice yo bueno yo necesito producción de video y marketing de redes sociales y adivinen ¿qué es lo primero que va a ir a hacer LinkedIn? el algoritmo va a ir a buscar cuáles profesionales tienen esas aptitudes ahora como les decía esas aptitudes alguien más las puede validar adivinen ¿qué va a ser el algoritmo LinkedIn? va a ir a buscar ¿quiénes tienen esas aptitudes y además quiénes son los que más validaciones de esas aptitudes tienen ¿por qué? porque para LinkedIn es muy importante darle el mejor candidato a la empresa ¿verdad? por eso es que es importante venderse a los algoritmos para LinkedIn LinkedIn es exitoso cuando una empresa contrata al mejor profesional y funciona mucho con lo de aptitudes y validaciones esas aptitudes en LinkedIn se pueden crear y nosotros mismos podemos pedirle a otros profesionales o a otros usuarios dentro de LinkedIn que nos validen esas aptitudes ¿ok? no sé si hasta ahí tienen alguna 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 duda quisiera mostrarles muy rápido ese 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 ratito que nos queda eh LinkedIn quizás este es mi perfil de LinkedIn como ven es una red social donde tenemos acceso a chatear donde tenemos acceso a crear a conectar con personas donde tenemos acceso a la parte de empleos ¿verdad? y quizás lo que hoy en este primer eh en este primer seminario les hablaba es la parte del perfil ¿verdad? una foto profesional un una foto de portada muy importante una eh una descripción ¿verdad? muy importante la parte de empresas este la parte perdón de experiencia en empresas que hemos tenido y tal vez quisiera este hablarles de la parte de eh de la parte de aptitudes y recomendaciones LinkedIn eh tiene la parte de aptitudes donde nosotros las podemos construir ¿verdad? y alguien más nos puede validar esas aptitudes por ejemplo yo tengo una aptitud en Java que es una cosa ahí para programar y hay 21 personas que me han validado esa aptitud entonces ¿qué significa? lo mismo que les decía hay que aprender a vendernos a los algoritmos además de los reclutadores que eso lo vamos a ver en la próxima sesión si en este momento llega una compañía y crea un perfil de empleo voy a ver si puedo hacérselos eh este es el perfil de mi empresa entonces en este momento llega una compañía y crea un un empleo LinkedIn le va a pedir este que cuáles son las aptitudes que tiene que tener esa persona ¿verdad? entonces si en si acá nosotros le decimos a LinkedIn como empresa que necesitamos tener una aptitud que se llama Java aquí está ¿verdad? ¿qué va a ser el algoritmo de LinkedIn? va a ir a buscar esto es desde el punto de vista de empresa entonces estoy creando un empleo y estoy diciéndole a LinkedIn vaya y busque los profesionales que tienen una aptitud que se llama Java entonces si en mi perfil tengo esa aptitud check el algoritmo dice perfecto Adrián cumple con esa aptitud ahora si tengo 20 validaciones es porque personas que me conocen saben que realmente soy bueno en esa aptitud que estoy colocando entonces LinkedIn se va a sentir más tranquilo y más seguro de recomendar mi perfil a un reclutador para una posición donde se necesite esta aptitud que se llama Java ¿ok? igual esta tal vez liderazgo en equipos lo mismo si yo cuando si la empresa cuando creó la publicación dice yo necesito personas que tengan liderazgo en equipos igual lo mismo LinkedIn el algoritmo va a ir a buscar cuáles son los profesionales que tienen esta aptitud ¿verdad? y se la va a recomendar al reclutador entonces si a ustedes cuando le llega han visto que a veces le llega un le llegan mensajes de de este de empleos voy a mostrarle por aquí donde esto me llegó bueno un mensaje de empleo y básicamente es eso que el algoritmo de LinkedIn fue y le recomendó a un reclutador mi perfil porque yo cumplía con esas aptitudes entonces es importante tener las aptitudes actualizadas y sobre todo pedir que se las validen a los contactos y lo otro también que recientemente agregó LinkedIn que nos vimos en la presentación son recomendaciones entonces nosotros podemos pedirle una recomendación a un colega ¿verdad? a un colega para que nos deje literalmente un texto ¿verdad? como este que dice excelente profesional de alto rendimiento siempre orientado a buscar soluciones a las adversidades diarias entonces LinkedIn también los reclutadores ven mucho esta parte porque al final esto es como las referencias como las referencias que estamos acostumbrados a tener en nuestro currículum digitalmente se ven así ¿verdad? nosotros podemos tener referencias y también podemos darle referencias a alguien a través de LinkedIn ¿ok? entonces por un tema de tiempo vamos a hacer un resumen muy rápido de lo que hemos visto y este ahí se tienen preguntas con todo gusto entonces en resumen nuevamente siempre mantener el perfil de LinkedIn actualizado no usar LinkedIn para entrar y salir ¿verdad? sino siempre tenerlo actualizado usar siempre fotos profesionales publicar artículos y contenidos relevantes republicar contenido relevante externo principalmente de aquellos profesionales a los que nos interesa y con lo que iniciamos la sesión el networking nunca lo olvide siempre estemos agregando personas que son de nuestro interés estemos presentándonos estemos escribiéndoles estemos dándole like a lo que comparten estemos dándole compartir ¿verdad? comentar y mantengámonos muy activos eso sería mi presentación no sé si tienen alguna otra pregunta sino pues verdaderamente agradecerles y los esperamos en el próximo webinar donde vamos a ver otra parte más más avanzada de LinkedIn excelente Adrián muchísimas gracias vamos a ver por acá en el chat nos consulta una de las personas que nos está acompañando que si vos recomendarías que si hay una persona que no cuenta con LinkedIn pero sí con otras redes sociales y quiere aperturar una cuenta en LinkedIn cierre las demás redes sociales o que son totalmente aparte ¿verdad? y pueden mantenerlas independientemente ¿cuál sería como tu criterio a nivel de ese comentario? sí son totalmente aparte realmente este he escuchado algunos casos donde donde hay reclutadores que si miran redes sociales más personales ¿verdad? como para ver un poco algunos comportamientos pero pero eso mide en otras cosas más psicométricas que tal vez las experiencias profesionales entonces puede tener sus redes personales y disfrutar de ellas ¿verdad? como cualquier usuario y también tener su perfil profesional sin ningún problema excelente también este bueno nos nos consultan que aquellas personas que están en este proceso ¿verdad? de aperturar su cuenta en LinkedIn aparte de participar en espacios como este que estamos compartiendo ahorita ¿qué le aconsejarías para que pueda crear de una manera interesante y consistente un perfil en la red ok de esto vamos a hablar en uno de los webinars que no es el de en este sino es en Mensis y tal vez no quisiera volver en la respuesta algo comercial pero nos lo que nosotros hacemos en Mensis es justamente conectar a cada persona con un reclutador ok entonces aquí lo que quiero dejarles es la metodología ¿verdad? o sea pueden acercarse a Mensis y decir ¿cuál es el empleo que estarían el empleo de sus sueños? y a través de Mensis nosotros vamos a conectar con un reclutador para que ese reclutador les apoye a diferentes cosas y una de esas diferentes cosas es crear el perfil de LinkedIn entonces ¿cuál es el valor agregado? lo pueden hacer a través de Mensis o fuera de Mensis sin ningún problema el tema es el consejo lo ideal es buscar asesoría para que les ayuden a crear ese perfil de LinkedIn y aún más ideal buscar contratar un reclutador que esté contratando puestos como los que están buscando para que les ayude a crear ese perfil de LinkedIn porque la única persona que sabe cómo tiene que estar su perfil de LinkedIn cuáles son esas palabras claves cuál es esa propuesta de valor que tienes que tener y aplica lo mismo para un currículum de Time es el reclutador que está del otro lado contratando puestos como los que estás buscando entonces mi recomendación es para esas personas busquen un reclutador que contrata puestos como los que ustedes están buscando ya sean Mensis o fuera de Mensis que les apoye a crear ese perfil de LinkedIn desde un punto eso es lo que les decía ponerse en los zapatos del reclutador es la misma dinámica aquí vamos a contratar o vamos a conectar con un reclutador para que esa persona que es la que contrata y la que mira perfiles de LinkedIn la que mira currículum solo días me ayude a construir mi currículum de Time y me ayude a construir mi perfil de LinkedIn o a mantenerlo optimizado excelente Adrián muchísimas gracias por acá estas serían las consultitas verdad que tenemos recordarles verdad que también Adrián y Mensis nos van a estar acompañando en otros espacios en lo que es el transcurso de esta semana también indicarles que en el espacio del chat les estamos compartiendo un enlace para que nos puedan para que puedan ingresar y nos puedan compartir sus comentarios en relación a la actividad del día de hoy se los vamos a agradecer muchísimo asimismo agradecerle a Adrián por su participación en este espacio verdad como facilitador de la charla como aprovechar LinkedIn como una herramienta para la empleabilidad firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde vicerectora de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria agradecerte Adrián por todo ese conocimiento cada día aprendemos nuevas cosas verdad y el mundo de LinkedIn siempre se mantiene verdad como un constante cambio entonces siempre es súper interesante recibir y tener ese conocimiento verdad que personas expertas como vos pueden compartirnos en estos espacios con todo gusto y estamos para servirles muchísimas gracias queremos recordarles que tenemos más espacios hoy estamos iniciando la jornada de empleabilidad a las 11 de la mañana que tuvimos el espacio con Adrián también hoy por la tarde a las 3 tenemos otra actividad cómo afrontar una entrevista laboral asimismo vamos a tener el miércoles dos espacios más y precisamente en el de las 6 de la tarde también enfocado en el tema del LinkedIn ahí también nos va a acompañar Adrián y a las 11 también nos va a estar acompañando parte del equipo de Mensis y también el día jueves tenemos más actividades a las 6 tenemos precisamente con Adrián nuevamente la nueva forma de encontrar empleo logrando el éxito con Mensis invitarles para que nos acompañen y puedan conocer un poquito más de toda esta dinámica verdad del mundo de la empleabilidad y que de la mano de personas profesionales expertas estamos teniendo la posibilidad de entender y de aprender bastante Adrián muchísimas gracias y a todos y todas recordarles que la charla ha sido grabada y la vamos a estar compartiendo en el canal de YouTube de la Universidad Castro Caraz oportunamente les vamos a estar avisando cuando ya esté disponible muchísimas gracias Adrián con todo gusto que esté muy bien hasta luego para todos y todas ustedes muchas gracias esperamos que nos puedan acompañar en la actividad que tenemos hoy a las 3 de la tarde y en las demás actividades que tendremos durante nuestra jornada de empleabilidad la última de este 2022 que tengan una excelente tarde y estamos en contacto hasta luego